Documentales Master Hacks Proyecto Torilabicweb Antes que nada, quiero decir con mucho énfasis que el contenido de este vídeo es únicamente cultural, para mantener la cultura del conocimiento libre, no estamos persuadiendo a nadie entrar a esta red, ni queremos alimentar el contenido basura de la misma, así que por favor, por su propio bien, traten de no entrar, podría ser muy peligroso y riesgoso. Aunque dudo en verdad que alguno de los que vean el vídeo logren acceder a los últimos niveles solo por curiosidad, pero aún así, mucho cuidado. Esto es una recopilación de información y testimonio sobre Deep Web, captada de varias páginas en varios idiomas, algunos apartados han sido comprobados, pero por lo mismo, puede ser que un 15% aproximadamente alta información esté en duda. Muchos ya han oído hablar sobre la Deep Web, traducido al español, web profunda. Se trata de un conjunto de páginas web que no pueden ser indexadas por los buscadores, sus características son que sus nombres de dominio son códigos y la extensión no es ninguna de las que se conocen ahora como .como.net, sino que se usa el .onion. Para poder acceder a estos sitios, se usan navegadores especiales, uno de ellos, el más famoso, Tor, cuyo proyecto funciona desde el 2001, pero muy poca gente sabía sobre esto. Tor brinda una fuerte protección al usuario para hacer que su visita por la web profunda sea totalmente anónima, y muy difícil de usar. Se dice que el FBI y otras agencias de seguridad usan este sistema para encontrar pedófilos, narcotraficantes y resguardar información privada. Los dominios onion, en español, cebolla, tienen este nombre por ser referente a las capas de la cebolla, se podría decir que el internet es una cebolla, y mientras van quitando las capas, van entrando a nuevos lugares, hasta llegar al centro, que en este caso es casi imposible. Muchos llaman a esto, internet profunda, ya que plantean la idea de que internet se puede comparar con el mar, como ejemplo, en el que se encuentran varios barcos, cada uno llamado Google, Yahoo y Bing, que están pescando, Google es el que tiene la red más grande y capta más peces, en este ejemplo, los peces representan las páginas web comunes de internet, todas las que pueden ser indexadas. Dentro del mismo ejemplo, se dice que hay otro barco, alejado de estos que se conocen, se podría decir que es Thor, y su red llega hasta el fondo del océano, logrando captar el 100% de los peces. Este ejemplo también es representado con un iceberg, una montaña o una torre. También hay otra imagen, que representa los niveles de la vipuera, dentro del nivel 0, es la web común, donde se encuentran las páginas web más comunes como Google, Facebook, Yahoo, entre otras. En el nivel 1, se pueden encontrar cosas raras, como ritos, bases de datos, información probada sobre escuelas, información sobre vampiros, entre otras. Aquí no entra todo esto en lo ilegal, ya que pueden entrar en el rango de lo didáctico. En el nivel 2, ya se empiezan a encontrar cosas ilegales, como foros de grupos 4chan, pornografía rara, resultados de búsqueda bloqueados por Google, entre otros. En el nivel 3, empieza lo interesante, y es donde la gente usa proxy, para ocultar su identidad mientras navega por aquí, ya que se encuentran temas más peligrosos, ilegales, raros y que se consideran como basura para mucha gente. Tales como vídeos e imágenes gore, que son contenidos multimedia de accidentes, donde se puede apreciar gente con las tripas, ojos o cualquier otra parte del cuerpo fuera de su lugar, pornografía infantil leve, vídeos de escándalos de gente famosa, hacking profesional básico, virus, vídeos y fotos de snuf, que significa suicidios reales, entre otras cosas. Hasta aquí, todavía se puede usar cualquier navegador, ya que los dominios no son encriptados, pero si muy difíciles de encontrar. Si creyeron que lo anterior fue lo más que se puede alcanzar en materia de morbosidad e ilegalidad, están equivocados, porque en el mismo nivel 4, ya hay dominios.onion, por lo que ya es requerido usar Tor, para proteger aún más el anonimato. Entre los dominios.onion ya se pueden encontrar grupos de hackers profesionales, bases de datos secretas de Microsoft, entre otras. En el nivel 4, empieza lo más morboso, es la gran fuente de la pornografía de cualquier tipo, se encuentran vídeos, libros e imágenes baneadas, vídeos e imágenes de asesinatos reales, gente que se dedica a secuestrar gente para grabar como la torturan y matan, también hay vídeos, libros e imágenes sobre experimentación con animales, venta de drogas, tráfico de órganos humanos, cambio de divisas y porquerías para gente enferma como vídeos pornográficos de gente jugando con excremento y demás basura. En este nivel hay que tener mucho cuidado y de preferencia entrar desde un sistema recién instalado, donde no hayan datos importantes, ya que pueden ser víctimas de un ataque de virus, de algún hacker y sufrir robo masivo de datos. Buscando bien dentro de este nivel, y con ciertos trucos y herramientas que se deben usar para lograr encontrar esto, y no voy a decir cuál es porque no tiene caso alimentar la curiosidad en esto, se puede acceder a lo peor que puede ser creado por el ser humano, tal como el abuso infantil en cualquiera de sus formas, ya sea pornografía infantil común, pornografía infantil explícita, violaciones a niños, vídeos de violaciones, asesinatos, experimentos, y demás con niños, y con infantil o niños nos referimos a cualquier edad desde los dos meses a los 15 años, grupos de intercambio de este tipo de material, entre otros. Dejando de lado este tipo de cosas, para gente realmente enferma y perturbada mental, también se encuentran otras cosas interesantes como información sobre ovnis, todo lo relacionado con descubrimientos, autopsias e investigaciones sobre extraterrestres y el área 51. Información guardada por agencias del FBI, Interpol, CIA, y más. Documentos filtrados por grupos como Anonymous, 4chano Wikileaks, como conspiraciones entre gobiernos, información sobre presidentes, información secreta de gobiernos, entre otras. Pero acceder a cualquier tipo de este material es casi imposible para un usuario común, aparte de que se necesita tener conocimientos avanzados en informática, hay miles de trampas al tratar de entrar a los niveles más altos, como virus, programas espías, hackers que logren tener control de tu computadora para sacarte del sistema, entre otras. Esto con el fin de proteger esta información que es sumamente confidencial. Algo de lo que se habla mucho, es de la Wikipedia oculta, o Hidden Wiki, que es una especie de Wikipedia que ofrece muchos enlaces a varias páginas, esto no quiere decir que faciliten los enlaces de las páginas de los últimos niveles, ya que es como un distractor, para páginas comunes y corrientes, que hacen que el usuario crea que no tiene gran importancia y salga de ahí, ya que sin esta página, un buscador o algo parecido, le va a ser imposible navegar por aquí debido a que cualquier página se maneja solo con códigos. Entre más se avanza en la Deep Web, al ir entrando en determinadas páginas o introducir palabras en buscadores que sean referenciados a los últimos niveles, aparecen un sinfín de páginas falsas, donde aparecen imágenes o sonidos de la nada, con pornografía o cosas repugnantes, con el fin de hacer la estancia del usuario lo más incomoda posible para hacerlo salir de ahí. Un último nivel, nivel 5, llamado Marianas Web, debido a las Islas Marianas, ubicadas en lo más profundo del océano, casi en el núcleo de la Tierra, es el nivel al que muchos llaman prohibido e inaccesable. Se cree que ahí solo accesan los gobiernos más importantes del mundo, para almacenar información importante sobre guerras mundiales, ataques terroristas, conspiraciones, se dice que hay información sobre Al-Qaeda, Bin Laden. Todos los secretos detrás de la guerra entre Estados Unidos e Irán, Pakistán, Afganistán, entre otros. Y algunos hackers profesionales, realmente increíbles en su manera de trabajar, también han logrado entrar. En un principio, cuando este proyecto empezó, fue con la idea de crear un espacio para el gobierno y agencias federales, cubierto por algunas trampas que ofrezcan un 100% de libertad ahí dentro, pero con el tiempo, se fue infestando de la basura humana que crea y distribuye material inhumano. Por eso, es que al hablar de Deep Web, la gente se imagina lo peor que hay, hackers y pornografía infantil a morir, pero esto lo encuentran en gran medida si lo buscan. Sabiendo buscar, y navegando con cuidado, no se tendrá problemas con esto, claro, en alguna ocasión se puede acceder a una página ilegal, ya que muchos de los enlaces están disfrazados para abrir páginas ilegales. Hablando de contenido, se dice que Deep Web es mucho más grande que la web normal, hablando en porcentaje, el 80% de internet pertenece a Deep Web, así que ya se imaginarán la cantidad de información que hay. Se estima que mientras en la web normal hay alrededor de 25,000 terabytes de información, en Deep Web hay más de 200,000 terabytes. Entre toda esa información, se puede decir que un 40% es de pornografía de todo tipo, excepto infantil, que de esos 40, cubre un 30%. Un 10% se usa para materiales NUF, gore, mercado negro, entre otros. Un 30% son bases de datos, donde se puede encontrar infinidad de números telefónicos, direcciones, correos electrónicos, fotos, documentos, vídeos, entre otros de cualquier cantidad de personas, empresas importantes y más. Un 5% está usado en material de alienígenas y se divide entre información real y falsa. Otro 5% en información secreta sobre medicina, los orígenes del SIDA, cáncer, experimentos y más. Y el 10% restante en información secreta sobre gobiernos, como ya habíamos dicho antes, conspiraciones, guerras, entre otros. Muchos se preguntarán, ¿por qué el gobierno o los hackers profesionales dejan que exista más porquería que información valiosa? Muy simple, como habíamos dicho antes, el 50% al que pertenece todo el material basura, es más fácil de encontrar, y ayuda a alejar a los usuarios de esta red, pero también es usado por agencias como FBI y algunos grupos como Anonymous, de los buenos, para atrapar a los pedelastas y otros delincuentes, así que usan mucho material como carnada. Y aparte, sirve como camuflaje para lo que realmente interesa. Cabe aclarar que por ser una red, por decirlo, secreta, y creada y mantenida por gente realmente importante, la mayor parte del contenido es creada por gente que sabe de informática profesional, es decir, países más avanzados, como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Corea, entre otros, por lo que un 80% del contenido está en inglés, un 10% en ruso, un 5% en chino y el 5% restante se divide entre los demás idiomas, incluido el español. Dentro de este sistema, existe un sistema de correo electrónico, igual que el de Gmail, o Gmail o Yahoo, pero a diferencia de estos, se cree que es mucho mejor, una gran cantidad de almacenamiento, sin variantes de spam o cosas parecidas, se cree que desde ahí se han enviado ataques de correos electrónicos masivos a las cuentas de correo normales, que involucran más de 100 millones de correos electrónicos enviados en menos de 10 segundos, los cuales llegan a las bandejas de entrada de los servidores normales, como correos seguros, aunque esto la primera vez, ya que después se catalogan como spam o no seguros, lo que no importa, ya que para los spammers basta con crearse otra cuenta de correo. Aquí terminamos con este breve documental, y es breve, porque lo que se puede hacer y encontrar dentro de esta red, no creo que en 5 horas mínimo se pueda explicar al 100%. Y les vuelvo a decir, no entren ahí, si no saben lo que hacen, el objetivo de este vídeo es únicamente informativo, no estamos incitando a nadie a visitar esa parte de internet. Si son de sentimientos sensibles, por su bien, no entren, ya que por algún error que cometan, podrían quedar traumados o perturbados de por vida. El conocimiento es libre, pero también hay que recordar que, la curiosidad mató al gato.